Hola que tal a todos gamers, aquí FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Aquí les tengo trayendo un nuevo gameplay comentado en Halo 4 para hablarles sobre un tema ya que es un gameplay comentado Un tema de... que bueno ha estado en mi cabeza durante los últimos días que quería compartírselos con ustedes Pero al mismo tiempo no quería Y bueno ahorita van a ver por qué y eso es sobre el canal, ¿no? Es sobre el canal, últimamente, ¿cómo ha estado el canal? Mis decisiones, las que he tenido que tomar, las que no he tomado Lo que está pasando vaya Hace aproximadamente dos meses me preguntabas Oye FEMET, ¿cómo va el canal? Y sinceramente te decía, no pues la neta va genial, va super mega turbo hush Ya llegamos a los 20.000 suscriptores, va todo genial, ya menos ya nos falta poco para los 100.000 Este... tengo ahorita unos proyectos, la FEMET Cup Eh... cosas, ¿no? Eh... chido Todo a todo dar, ¿no? Super mega turbo hush, como acabo de decir últimamente Pero ahorita me preguntas FEMET, ¿cómo va el canal? Y mi respuesta... es... pues ahí va, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿O qué es lo que está pasando? La verdad es que no tengo ni idea La verdad es que no tengo ni idea porque Últimamente, hace dos semanas exactamente, hace 15 días Ya no siento ganas de... de hacer videos Ya no siento ganas ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos los días me levantaba y... Y decía, no manches, ¿qué voy a hacer, no? Este, bueno, voy a grabar Minecraft, voy a hacer esto, voy a grabar lo otro Voy a hacer, no sé, un... un... momentos chistosos Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Y ahorita, este, de... Me levanto, voy a nadar Regreso, desayuno Veo un capítulo de cualquier serie Me pongo a tontear en la compu Y ya no me dan ganas, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Yo soy una persona muy sincera con ustedes Siempre he sido muy honesto con ustedes La verdad es que no sé qué está pasando La verdad puede que sea... Puede que sea temporal Puede que sea definitivo, no sé Esperemos que no sea definitivo No creo, ya que no me voy a dar por vencido Hasta llegar a los 100.000 suscriptores O quizá eso es lo que estoy esperando Que salga Judgment O no sé La verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Muchas personas me dicen Famed, ¿por qué es solo un video ahora? O hay días en que no haces videos A veces no se puede por el ejercicio A veces llego muy cansado A veces tengo que salir Y a veces no me dan ganas La verdad es que Yo soy muy, muy, muy sincero Y muy directo por esa parte Y si no me dan ganas No lo voy a hacer No voy a hacer un video así sin ganas Porque... Se nota, ¿no? Es algo que se nota Se nota cuando un video no tiene pilas No tiene ganas No tiene esa super mega turbo hoshidad Y sinceramente ya me había pasado esto Hace... Cuando llegué a los 10 mil suscriptores Me pasó Y lo superé, ¿no? Después de una semana Ya todo va bien Pero ahorita ya lleva 15 días Y la verdad es que ya Me está empezando a preocupar un poquito Pero... Y muchos miran Famed, pero lo único que tienes que hacer Es hacer videos Y ya, ¿no? Ponerte las pilas Motivarte Pero es que no motiva O sea A veces no motiva Voy a... Voy a hacer todo lo posible Por salir de esto, ¿no? De... El que no te den ganas De hacer las cosas El que no te den ganas De hacer un video El que no me dé ganas De jugar El que no me dé ganas De hacer nada de eso Yo creo que es Una especie de... De cansancio acumulado No sé cómo podría Explicarlo Es que no sé cómo Cómo es describir bien La sensación No te voy a pedir Que le des me gusta a este video Tampoco te voy a pedir Que te suscribas En este video Obviamente Lo único que te estoy pidiendo Lo único que pido Es... Es paciencia, ¿no? Es paciencia Que me den un poco de... Un poco de tiempo, ¿no? Últimamente como se han dado cuenta Las personas que me seguían en Twitter No he estado activo en Twitter Las personas que me seguían Las personas que estaban atentos al Facebook Casi no he estado atento al Facebook Las personas que... Que veían Cuatro, cinco videos diarios Que subía Subía uno de a las dos Uno a las tres De cualquier cosa Minecraft Y todo eso Y blogs Y aviso del live stream Y todo el rollo Personas que estaban atentos A todo el contenido Les pido una gran disculpa A todas esas personas Que la verdad es que... Que si ven variedad Que les gusta ver variedad En el video Y últimamente ya no subo Minecraft Últimamente ya no subo... Eh... Casi videos Subo uno o dos videos De Halo O sea... Disculpas, ¿no? Perdón Este... Y por qué pido disculpas Si es mi canal Y subo lo que quiero Porque... Yo siempre he dicho Que las cosas Hacen bien O no se hacen Hace tiempo Yo le decía A mi amigo Lar Que subía pocos videos Subía uno cada dos días Pero es que no me ve la gente Que no... Y yo le decía No, pues... O sea... Yo digo que las cosas Hacen bien, bien O no se hacen Si quieres triunfar Tienes que darle con todo Y si no, pues... Retírate, ¿no? Hacer otras cosas Etcétera Yo le decía Y ahora me da risa Me da risa Porque... Son mis palabras Y la verdad es que Estuve hablando con Lu Hace poco Sobre ya dejar esto De YouTube Y dedicarme a hacer otras cosas ¿No? Pero no se O sea... La verdad es que No... No... No tengo ni idea No tengo ni idea De hecho estoy viendo El gameplay de ahorita Y está... Está bonito el gameplay Me la refé Pero... Pero en cuanto al canal La verdad es que No tengo ni idea Tengo unos proyectos ahí Muy interesantes Muy geniales Para cuando salga Judgment Unas cancioncillas Por ahí Un torneillo Por ahí Que quiero organizar Algunas cosas que Que quiero organizar Pero... Pero la verdad es... La verdad es... La verdad es... ¿No? La verdad es esa Y... Y eso es todo ¿No? Sinceridad Ante todo La verdad es que... Soy muy honesto ¿No? Con ustedes Con el canal A mi no me gusta... Pues me gusta Ser directo ¿No? Decir las cosas Como son Como van Este... Si no me dan ganas Hacer videos Lo voy a decir Miren saben Que ahorita no... No sé Y eso era todo Lo que les quería decir Este... De... Quizá hoy haya Lice No estoy seguro Lo más seguro Es que si Como acabo de decir Lo más seguro A lo mejor Al rato Me activo ¿No? Al ratito Me tomo unos Pau-pau Y me activo Pero bueno Yo me voy Y los dejo Con este video Espero que lo hayan visto Completo Y nada Paciencia chicos Paciencia Todo se resuelve Con paciencia Chao